Bueno, a dos años de la sentencia del Tribunal Constitucional, la famosa sentencia. Hoy, 22 de septiembre, dos años ya. 23. 23, el 23. Fue el 23, fue el 23 y hoy 23. Sí, bueno, y también de la ley, que se cumple también una ley, un año de la ley 169-14, cuya aspiración fue tratar de enmendar lo que había hecho esa sentencia del Tribunal Constitucional. Es hora de pasar balance. Vamos a ver qué nos dicen Manuel Dandre, de la red Jack Pio, abogado de Juliana de Guiz, y a quien le pretenden anular su acta de nacimiento original. Está Noemí Méndez, bienvenida, abogada del Movimiento Reconocido, y Nathanael Santana, abogado del Centro Bono. Vamos a empezar con Nathanael Santana, del Centro Bono, para darle una panorámica del balance que ustedes tienen el día de hoy. Muy bien. A dos años de la sentencia del Tribunal Constitucional, recordamos todo el revuelo que en el país se produjo. Que sí. Fuera de nuestro territorio, desde luego. Que ha seguido todavía, pica y se abre. Y ustedes han insistido, he escuchado a Juan Bolívar con frecuencia, decir que de antemano nosotros no podíamos pretender que la comunidad internacional también se resignara a aceptar una decisión de esa naturaleza. Y que desde luego las protestas, tanto nacionales como internacionales, iban a ser constantemente. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que la semana pasada, en una actividad donde estaba el presidente del Tribunal Constitucional, un grupo de jóvenes hizo una proclama, señalando que esa sentencia lo que hizo fue confirmar la intención de desnacionalización contra los dominicanos de ascendencia haitiana. Y que desde luego este grupo de jóvenes mantenía el reclamo del retorno a la nacionalización de estos ciudadanos. Y sobre todo a ponerle un stop a la vulnerabilidad de estos derechos. Durante estos dos años, hemos estado acudiendo a distintas instancias. Ustedes recordarán que incluso en nuestro país tuvimos la presencia de la Comisión Interamericana. Nosotros tuvimos varias audiencias temáticas donde estuvimos haciendo la denuncia de la situación que persistía. Y recordarán que en ese proceso también, el presidente de la República trató de conseguir un consenso dentro de la clase política de algunos sectores, como los empresarios, a los fines de adoptar algún mecanismo que pudiera mitigar los efectos desatrozos de la ley 168. Es en ese sentido que se produce la ley 169, que tenía ese propósito de ver cómo retornaba a la condición de dominicano, de los dominicanos que habían sido afectados. Así se produce la 169. Promulgada en mayo del año 2014. Correcto. La 169. La 169. La 169. Finalmente, la Junta, por mandato del Tribunal Constitucional, inició todo un proceso de una auditoría, que terminó señalando que teníamos precisamente alrededor de 55 mil dominicanos, a los que llamaron que podían pasar por las distintas oficialías del Estado Civil, así como por la Dirección de Sedulación, a retirar sus documentos. Sin embargo, la realidad lo que nos dice es que esto se ha quedado más en el anuncio que en realidad. En el caso del Movimiento Reconocido, que es el grupo con el que Bono también ha venido trabajando, y la doctora Méndez de manera particular también en ese acompañamiento, cuando nos hemos personado a retirar la documentación, se han señalado varios obstáculos que impiden la entrega. Se le dice a estos jóvenes, mira, que aún no ha sido transcrito, que nosotros necesitamos que tú traigas a sus padres. Bueno, pero hoy todavía, porque esa publicación se produjo hace ya como cuatro meses. Así es, así es. ¿Cuándo fue? ¿En qué fecha fue? No fue en mayo. En mayo, julio. A principios de junio. A principios de junio. Julio, agosto, septiembre, y estamos terminando septiembre. Correcto. Pero dicen que todavía... Al día de hoy no se han podido retirar. ¿Cómo va a ser? La mayoría no ha podido retirar. La mayoría. Pero ¿qué porcentaje ha podido...? O sea, ¿por qué hay algunos que sí? Del grupo de control nuestro no llegamos ni siquiera a un 10%. ¿De los 55 mil? No, no. Del grupo de control... ¿De los 55 mil de la lista que publicó la Junta? Nosotros proyectamos eso en función del grupo de control que tenemos con el movimiento revolucionario. Bueno, lo que ustedes tienen es una especie... Si esos son los más activos... Exacto. Y no lo han podido conseguir los menos activos... Los menos activos... Imagínense cuál es la situación. O lo que no le importa, porque dentro de esos 55 mil, hay miles que esa... Iba a decir esa vaina. Ya eso no le importa porque viven por ahí tirados en la pobreza. Correcto. Y no necesitan buscar un arte de nacimiento. Bueno, y un día sí las necesito. Sí, pero ¿cuáles exactamente son los argumentos para no cumplirse? Bueno, ellos... Porque se publicaron en todos los periódicos, en internet, los nombres de cada una de esas personas. Ellos dicen que tiene que hacer una transcripción ahora a un libro especial, que es un libro de extranjería, de transcrito, y que como no lo han realizado, no pueden entregarlo. Pero ¿y no dijeron que se habían pasado un año investigando y determinaron que a eso sí le correspondía? Y no solo eso, es que la ley dice que se entregue de manera inmediata y sin ningún proceso administrativo. Y entonces, están evidenciando que tienen un proceso administrativo. Noemí, pero... La Junta está desconociendo. Bueno, yo no puedo saltar el alegato de Santana, de perdón, de Dandré. No, Santana. De Santana, sí. Porque es que no dijeron además que la Junta dijo, anunció, que había dispuesto en todas sus ciento sesenta y pico mil de oficinas, de oficialía del Estado Civil, que ahí estaban ya disponibles para que la gente las retirara. Pero lo que Natana, él acaba de decir, es una muestra de la ficción de, primero de la lista, segundo del cumplimiento de la ley. Lo primero es que no son cincuenta y cinco mil, porque también del grupo de reconocidos hay personas afectadas que no están en la lista. Entonces, la lista no es una lista real, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Ahora, ¿qué pasa con ese grupo que no está en la lista? Es decir, el que no está en la lista no tiene ni siquiera la posibilidad de pasar por el trauma, de esperar una transcripción. Hay un grupo grande del movimiento, de los que están identificados, vinculados con el movimiento, que no aparecen en la lista. Y ciertamente, de los que aparecen en la lista, tienen que esperar el proceso de transcripción. Pero es peor aún, aún aquellos que ya han pasado por el proceso de transcripción y que han sido autorizados a que le entreguen sus actas de nacimiento, entonces tienen que enfrentar, la mayoría, tienen que enfrentar una demanda de parte de la Junta Central Electoral. Una demanda en nulidad de su acta de nacimiento original, por duplicidad. Es decir, la duplicidad que crea la ley 169 y la Junta Central Electoral, con el tema de la transcripción, de que le dan a la persona un acta de nacimiento que tiene un folio nuevo, un número nuevo, un registro totalmente nuevo. De que esa acta de nacimiento nueva que le dan, no tiene ninguna referencia ni ninguna vinculación con su registro original. Entonces, crean ellos la duplicidad. Y mandan, están demandando en nulidad, por duplicidad. Personas, inclusive, que ya habían sido demandadas en nulidad originalmente, antes de la 169, por el tema de que los padres eran extranjeros, de que los padres eran ilegales, de que el documento con el que los registraron no era válido. Entonces, nosotros tenemos casos de personas que tienen una demanda de nulidad original, antes de la 169, por todos los motivos que acabo de decir. Luego tienen otra demanda en nulidad por duplicidad, porque tienen un acta absolutamente nueva. Entonces, la ley 169 no cumplió con el espíritu, con el objetivo de la ley, que era restablecer, restituir la documentación, no la nacionalidad. Porque para nosotros es una documentación de estas personas. La ley 169 no se está cumpliendo con fidelidad, está complejizando, complicando, sigue complicando la vida de aquellos que aparecen en el listado, y más complicado aún está los que no aparecen en el listado. Bueno, y justamente Manuel Dandré, de la organización, de la red Jack Bio, está siguiendo el caso de Juliana Deguis. Eso que acaba de describir Noemí, es lo que usted está peleando ante los tribunales. Cuéntenos un poco. Es exactamente lo que acaba de decir la doctora. Juliana Deguis, en el día de ayer, en el día de ayer, estuvimos en el equipo de abogados que le asistimos en una audiencia de reapertura de debates a un año y medio después de haber concluido al fondo. Es decir, el proceso de nulidad del acta de nacimiento original de Juliana Deguis, que se inició antes de la ley, como decía la doctora, 169, nos llamaron para reiniciar de nuevo el debate. Pero es que no se entiende, después de tanta propaganda, fotografía en los periódicos, que Juliana Deguis se le restituía, se le daba su documentación, digo, se le daba, suena como una dádiva, es su derecho. Bueno, pero ella recibió su documentación, por lo menos Juliana la recibió. Juliana recibió un pasaporte, Juliana recibió una cédula, en base a un acta de transcripción. Perfecto. Y le hicieron una transcripción, digamos que le dieron como una nacionalidad de segunda categoría, pero se la dieron. El problema más grave no es ese. Esos que se la han dado, por lo menos tienen los documentos. Bueno, podemos seguir discutiendo la vida entera, pero lo tienen. Y el problema es que ustedes están diciendo aquí que de los 55 mil que aparecen en esta publicación, miren este grueso de página de periódico, miren el espesor, aquí fue, ese público fue el 26 de junio, junio. ¿Cuánto es? Julio, agosto y septiembre. Pasaron tres meses ya. Tres meses, ¿verdad? Van a cumplirse dentro de dos o tres días. Esta gente, dice, el encabezamiento de este grueso de 164 páginas publicada en dos diarios nacionales, dice, invitamos a todas las personas contenidas en este listado a pasar por las oficialías del Estado Civil que aparecen en esta relación a recoger su acta de registro de inscripción, que le acredita como dominicano en virtud de la ley 169-14. Y ustedes dicen que tres meses después que invitaron a pasar, solo un 10% ha conseguido su documento. Así es, así es. Los tres obtienen eso. Así es, así es. Los grupos de control... O sea que esto fue un relajo más, entonces. Así es. Exactamente. Al igual que el grupo reconocido... Yo creía que esto se estaba cumpliendo en mayor proporción. Que quedaban casos. Pero no solo eso. En los casos de las demandas de nulidades, ya hay tribunales que empezaron a manifestarse y se han pronunciado. Sí. En el Seibo, por ejemplo, nos acaban de entregar 39 sentencias, en la cual se le está rechazando a la Junta su demanda en nulidades, porque la misma carece de objeto. ¿Qué están diciendo los jueces? Que quizás sean los más imparciales dentro de los que han estado opinando alrededor. Ha dicho, bueno, es que la ley 169 tenía el propósito de recuperar y de validar esos registros que la Junta está demandando en nulidades. Y por lo tanto le ha dicho, mire, Junta, su demanda carece de objeto. Y a pesar de ello, ellos persisten en seguir demandando. Y lo que es peor aún, han focalizado sus demandas en nulidades alrededor de dirigentes de derechos humanos que han venido desempeñando un rol de principalía dentro de todo lo que ha sido la resistencia a la sentencia. No es casual que en el caso personal de Manuel Dandré, que en el caso de Ana María Velique, la Junta haya reactivado y esté demandando en nulidades. Con Ana María tuvimos una audiencia hace alrededor de tres semanas. O sea que Ana María Velique, la líder principal, digamos, de nulidad. Ahora le están demandando la nulidad. Con retaliación. El día 3, nosotros le invitamos inclusive a que nos acompañen. El día 3 de noviembre, nosotros estamos supuestos a conocer el fondo de la demanda en nulidad del caso de Ana María. Entonces, ojo. Pero ella tiene su documento y ha seguido viajando. Toda su documentación. Ella y yo estuvimos juntos en un evento en Nueva York, en una universidad. Así es. Hace como seis meses, ocho meses atrás. Bueno, parece ser que la Junta no quiere dar su brazo a torcer y entonces lo que está retaliando, y vuelvo y lo digo, lo está focalizando hacia los dirigentes de los movimientos y los abogados que le estamos acompañando. Lo que Natanael acaba de decir, en el dispositivo de la sentencia, los jueces han dicho que la demanda es inadmisible. Inadmisible por efecto de la ley 169. Es decir, los tribunales entienden también, igual que tú, Juan Bolívar, igual que Ana Mitila, igual que la mayor parte de la población dominicana, inclusive a nivel internacional, entiende que la ley 169 subsanó la situación de violación de derechos, por lo menos con relación al grupo A. ¿Pero qué objeto persigue la Junta manteniendo esa demanda? ¿Qué es lo que pretende hacer? Bueno, en algunos casos, yo decía al principio que hay dos tipos de demanda que la Junta está haciendo. Primero, hay una serie de demandas que están en estado de fallo y que se hicieron antes de la ley 169. Esa ya entiendo, la que estaban antes la entiendo, pero que está haciendo nuevas. Está haciendo nuevas, y las nuevas que está haciendo, está diciendo que hay una duplicidad de acta. Es decir, ese ciudadano tiene dos actos. Como en el acta transcrita, ellos desconocen todo lo que tiene que ver con el acta original. Y no es que te entregan el acta original, es que entregan un acta nueva, con un folio nuevo, con un número nuevo, sin ninguna referencia al registro original. Entonces, ellos están pidiendo que se anule el registro original. Y eso tiene un riesgo. Tiene un riesgo y un riesgo serio. Y es que hay una demanda ante el Tribunal Constitucional que pretende declarar inconstitucional la ley 169.14. Entonces, si se anula el acta original, y dentro de uno, dos, tres, cuatro años, esa demanda progresa, y el Tribunal Constitucional dice que la ley 169 es inconstitucional, entonces ahí se van a quedar esos ciudadanos de nuevo en el limbo, porque ya su acta original ha sido anulada, y el acta transcrita puede ser anulada si la ley se declara inconstitucional. El asunto es que eso es como cuestión de derechos, que ustedes insisten en discutir eso, pero que al fin de cuentas ya le dieron, ya se publicó en los periódicos que podían pasar a buscar su documento. Sí, para el gran público, para la gran masa, que no le da seguimiento a estos temas, ya todo se resolvió. Hasta para nosotros, que estamos, mire, hartos de eso. No está resuelto. Es una ficción. La ley 169 ha resultado una ficción para la mayor parte de los ciudadanos, que están afectados por la sentencia. Y el listado de la Junta también, entonces. Y el listado de la Junta también, por supuesto. Juan, es que justamente en la lista no están todos, como decía la doctora. Por ejemplo, mi nombre no figura en esa lista. O sea, que no son 155.000, como decía Noemí. No, los nombres de mis hijos no figura en esta lista. Bueno, los hijos tuyos nunca los declaraste. Todos están declarados desde su nacimiento. Y no están en esa lista. No están en esa lista. ¿Y cuál es la situación entonces de ustedes en particular? No, el día 31 de julio fui a renovar mi pasaporte. Y cuando llego voy con mi pasaporte, un pasaporte biométrico de toda la vida. ¿Y cuántos años hace que tú tienes pasaporte? Desde el año 1984. O sea, que tú tienes ¿cuántos? 31 años con pasaporte. Con pasaporte. Viajo, salgo del país, cuando se vence, lo renuevo. ¿Y han salido muchas veces? Muchísimas veces. ¿Y ahora qué te pasó? Entonces, cuando voy a renovar el pasaporte, me dice la muchacha, no, mira que tiene un error. Un error, pero un error de qué. Me dicen, no, bueno, está bien, déjeme a corregir. Voy de pasaporte a registro civil, está cerca. Y cuando llego, cuando vamos a la máquina, me dice que mi acta de nacimiento está rechazada. Rechazada, pero rechazada. Pero eso ocurrió ahora, después de la abogada. El día 31 de julio. De julio, ahora ha pasado. 31 de julio. 31 de julio. Pero, ojo, eso ocurre luego de que un grupo de abogados estamos representando a unos ciudadanos que se sienten lesionados. Y eso ocurre a un abogado de Julián de Guisa. Llevamos una querella. ¿Qué le hacen eso? Llevamos la querella. O sea, que estamos todavía en una retaliación. En una retaliación abierta. Entonces, si contra los líderes, vamos a decir. Y justamente, después de la querella, saca, reactiva el caso de Ana María. Pero Ana María Belique no tenía nada que ver con esa querella. Porque ella ni es parte, ni estaba en este grupo. Entonces, resulta, escogen a Ana María, escogen a Manuel Dandré, pero, oigan esto, Antonio Polemino, que es un regidor de la provincia de San Pedro de Macorís, no aparece en la lista, y ahora le dan un documento donde aparece con un solo apellido. Y le dicen, no, es que usted no tiene un solo apellido. Y él tiene que aceptar, cambiar todo. Eso, lo que ha venido es a crear un sinnúmero de problemas. Porque hay personas que están siendo transcritas, que no aparecen ni siquiera con lugar de nacimiento. Tenemos más de cuatro casos. Donde, una ha venido aquí a Teleantilla. Ha venido aquí a Teleantilla. Esta es, una joven que nació en Vallaguana. Mireia Libre. Mireia Libre nació en Bergantín. Un lugar de todo conocido en Vallaguana. Cuando le transcribe, no aparece. Y tuvo que pasar más de cinco meses. Y vuelta aquí, y vuelta allá, y vuelta aquí. Hasta final, tuvieron que re-retranscribirla de nuevo. Para colocarle el lugar de nacimiento. Ahí que le dieron el acta. Esa mujer tuvo que llorar, implorar, hacer todo tipo de drama ante la Junta Central Electoral para resolverle su situación. Lo que Manuel está diciendo. Manuel se supone que no estaba afectado. Y no aparece en la lista de los 55 mil. Que él no estaba afectado. Ni sus hijos. Supuestamente no estaba afectado. Y a tus hijos ha probado, si después de esto ha probado buscar un acta, por ejemplo, si se la rechazan. Bueno, mi hija, Manuel, acá salió del país hace un... Que son los hijos de Sonia Piel. Salió del país hace dos semanas. Ha salido. Entonces se supone que no tiene problema. No tiene ningún impedimento. Sí, pero porque se dio un documento viejo. Sí, exacto. Tú no tenías problema hasta que fuiste a renovar el pasaporte. Exacto. Ellos no han ido a solicitar un acta de nacimiento. No han ido. Pero yo voy a intentar a ver qué va a pasar. Sí. ¿En cuánto ustedes estiman? Bueno, ya ustedes han dicho que son más de 55 mil. ¿En cuánto ustedes estiman que están en esa situación? ¿Habría un parámetro para su estimación? Es que en este caso, hablar de cifras es difícil. Es imposible. Porque hay mucha gente afectada que no está identificada, como decía Juan Bolívar ahorita, que no está interesada. Nosotros hablamos siempre desde las personas que están en los grupos en los que nosotros estamos, desde las personas que se acercan. Entonces, igual que Manuel, que supuestamente no estaba afectado, no aparece en la lista, no tenía problema. Un día le surgió el problema. Asimismo, hay personas que están afectadas, que no están en la lista. Esos no tienen ni siquiera la posibilidad. Ni están en la lista, ni están demandados, pero tampoco le entregan el acta de nacimiento. Y tienen la vida suspendida. Esas personas se encuentran en la misma situación que antes de la ley, o en una situación peor que antes de la ley 169. Sí, están en una situación peor porque creíamos que eso se había resuelto. Exacto. Y resulta que no. No, pero una posibilidad existe es que ustedes los que tienen bajo control son los que de alguna manera reclamaron. Se afiliaron a algún grupo reconocido, hay otros grupos que se crearon. No puede ser que sea a estos que se la están poniendo difícil y que sin embargo al grueso de estos 55 mil, que no protestaron nunca, se van y se la den. No puede estar ocurriendo eso. Yo no pienso que sea de manera exclusiva. Es una situación generalizada. La Junta necesitaba dar algún tipo de respuesta ante el cuestionamiento. Y pienso que su estrategia fue de manejo publicitario, de dar esa información. Porque lo que sí hemos comprobado es que cuando vamos a retirarla, o no se ha escaneado, o no ha sido autorizado, o no ha sido transcristo. Es decir, hay un procedimiento administrativo que la Junta está agotando y eso es contrario a la ley 169. Lo que es un hecho es que ustedes dicen que apenas un 10% ha conseguido. Exactamente. Y estamos hablando solo del grupo. De los que han ido. De los que han ido. De los que ustedes saben que han ido. De los que han ido. Y en el marco de lo que establece la ley 169, nos estamos limitando a hablar del grupo A. Sí, claro. No hemos hablado del grupo B. Porque el grupo B, primero, una gran cantidad de personas que no pudieron acogerse al plazo que dio la ley para poder aplicar al grupo B. Y los que se acogieron, muchos de los que se acogieron. Yo ayer recibí en mi oficina a una señora que tiene un acta. Ella está inscrita en el libro de extranjería. Y cuando va a la oficialía, no le quieren entregar el acta. Y además de que no le quieren entregar el acta, ningún documento, porque dicen que ella no es dominicana, que ella es extranjera. Pero cuando ella va con esa misma acta a la embajada de Haití y a tratar de conseguir un pasaporte, le dicen, esa acta es dominicana. Eso no lo conoce. Nosotros desconocemos esa acta y no te podemos dar ningún pasaporte. Es decir, que las personas que están inscritas en el libro de extranjería y que tienen esa acta que dicen que es extranjero, es un acta desconocida por las autoridades dominicanas y desconocida, por lo menos con certeza, por las autoridades ahí. Sí, finalmente, finalmente, ¿qué plantean? ¿Qué hacer? En lo que acaba de decir la doctora... Digo, hoy a las 10 de la mañana hay un grupo que va a estar frente al Tribunal Constitucional. Así es. Pero bueno, ¿qué hacer? Estaremos hoy frente al Constitucional y con un elemento nuevo. Hay un término que no quiere que se use y es lo que acaba de decir la doctora. Señores, en altos riesgos de apatridia que están. Le están desconociendo sus actas que lo acreditan como dominicano. Sin embargo, lo inscriben en un libro de extranjería, pero tampoco el Estado supuesto de que son nacionales, que dice el Estado dominicano, tampoco los reconoce. Son personas que no tienen, de manera directa, de poder probar y disfrutar de la condición nacional de ningún Estado. Y ese es el riesgo que estamos corriendo. Pero eso son los del Grupo B. Lo del Grupo B. Noemí, ¿por qué se registraron tan poco del Grupo B que apenas 8 mil y pico fueron, según las estadísticas oficiales del gobierno, que buscaron acogerse al procedimiento de regalarle una naturalización unos años después que iniciaran esto? Ahí hay varios elementos por los que hubo un bajo registro. Uno de ellos es que muchos de los padres, no de las madres sobre todo, especialmente, no tenían documento. Entonces, si la madre no tenía un documento de su país de origen, era imposible que se pudieran registrar. Otro elemento fue el costo. Había que buscar las pruebas, había que buscar certificaciones de hospitales, había que hacerle correcciones a las certificaciones de hospitales porque los nombres de las madres estaban mal escritos. Había que hacer actos de notoriedad. La gente no tenía dinero. Es gente muy pobre la que está afectada. ¿Y cuánto le costaría? ¿El plan de regularización? Eso se hizo concomitantemente con el plan de regularización. Sí. Pero no nos metamos en el plan de regularización para no consumir. A la gente porque se confunden las dos cosas. ¿Cuánto le estaba costando a un dominicano no registrado, de ascendencia extranjera, que nunca se había inscrito o le habían rechazado la inscripción? ¿Cuánto, para hacer ese proceso ahora, el promedio, cuánto tenía que gastar? Más de 10 mil pesos. Más de 10 mil pesos. Más de 10 mil pesos. Y muchos no tenían esa suma. No tenían esa suma. No tenían dinero para trasladarse a los hospitales. Ellos tenían que ir más de una vez o para pagarle a un notario, para que le hicieran un acto de notoriedad o a una comadrona. O sea, que el hecho de que fueran inscritos 8 mil no quiere decir que eran tan poquitos. No. Ni era tampoco un tema de desinterés ni de descuido. Porque yo he escuchado a muchas... Bueno, se inscribieron 8 mil, los otros no quisieron. No. Habían impedimentos reales que no le permitieron a esas personas. Sí. Y eso, bueno... O sea, que el problema subsiste. Noemí, la sociedad dominicana sigue teniendo... A pesar de que han pasado dos años de las denuncias internacionales y nacionales contra esa sentencia, que se cumplen hoy, ¿verdad? A pesar de que de la ley 169.14 han pasado 17 meses, porque fue mayo que cumplió el año. A pesar de eso, el problema sigue vivo. El problema persigue. En gran proporción. En gran proporción. Pero quizá peor, porque... Peor porque... Porque hoy aquí, en los hospitales públicos, no están queriendo darle el documento con que sale la madre de certificados de nacimiento. Lo que pasa es que en toda esta situación, esto nunca se ha visto con una perspectiva, primero, de derechos. De derechos. Ni de derechos, ni de derechos. Ni de personas, ni de personas. Esto se ha visto... Este es un problema que generó el Estado Dominicano, que generó ciertas instituciones del Estado Dominicano, la Junta Central Electoral, y que las soluciones, las soluciones que se han buscado, son vistas, precisamente, como decíamos al principio, como una dádima, como un favor, y no desde una perspectiva de derechos. Aquí hay leyes de por medio, pero, pero, un irrespeto absoluto a la persona, a las personas, al derecho y a los derechos. Manuel de Andrés, tú dijiste que tenía 31 años con pasaporte, que ahora te están anulando en este momento. Y tu alta de nacimiento, ¿de qué año es? Yo nací el 4 de abril del año 1960, y el día 6 de abril fui declarado. Es decir... Del año 1960. Es decir, oportuna, como manda la ley, en su artículo 31, y por tanto, yo tengo un documento que tiene el carácter fehaciente. ¿Tú dos padres eran ciudadanos haitianos? Mis dos padres eran ciudadanos haitianos. ¿Y dónde fuiste declarado? Fui declarado en Azoa, porque mis padres fueron llevados primero a la finca de Cisal, que tenía Trujillo, en Puerto Viejo de Azoa. Ahí trabajaron un tiempo, y de ahí fueron trasladados al ingenio Catarey de Villa Altagracia. ¿Y con qué tipo de documento vivían ellos aquí hoy? Ellos vinieron bajo los contratos de trabajadores agrícolas, y hasta el día de hoy, esos contratos siguen vigentes, porque siguen trayendo trabajadores agrícolas. Y hay una información que el pueblo dominicano debe saber, que Migración recientemente, en un proceso que llevamos en favor de los trabajadores cañeros, emitió una resolución, la resolución 5 del año 2015, en donde reconoce aquellos contratos, y le está entregando a los cañeros, le está entregando a los cañeros residencias permanentes. Incluso es que ese proceso se ha bajado un poco, debido al reinicio de las deportaciones. Pero sí, la resolución dice que sí, que estas personas llegaron a la República Dominicana de manera regular, y trabajaron de manera regular. Pero el hecho es que tú naciste en el 60, y dos días después tienes un acta de nacimiento. Mi acta de nacimiento. ¿Fuiste a la universidad? Estudié derecho, estudié primero pedagogía, yo soy profesor en la UAS. La secundaria, la secundaria, luego estudié dos profesiones, tengo un montón de certificados, una pila de papel y así, todo con este acta de nacimiento. Y eso es lo que decía la doctora. ¿Sacaste pasaportes de 31 años o has viajado a muchos países? He viajado a Estados Unidos, he ido a Europa, a prácticamente todos los países de Centroamérica, con ese mismo pasaporte, con el mismo nombre. ¿Y tú apareces en el mundo como dominicano? Todas las veces que yo he viajado a Haití, todas las veces que he ido, he ido con mi pasaporte, y he chequeado como dominicano, y he salido como dominicano. Todas las veces. ¿Y ahora tú no tienes pasaporte en este país? Ahora mi pasaporte está vencido, yo no puedo salir del país, y estoy sometido a un proceso, a una acción de amparo, ante el Tribunal Superior Administrativo, que está fijado para el día 5 de octubre, en donde se va a conocer probablemente el fondo. ¿Tu padre, alguno de ellos, está vivo, de los dos? No, los dos fallecieron. Bueno, Noemí y Nathanael Santana son dominicanos, no tienen ascendencia haitiana, no tienen esos problemas, son abogados. Y han estado trabajando, ¿usted no le causa ya depresión esa situación de vivir dándole vuelta a la misma noria? Yo no sé, pero yo no quería que la ley, que el listado de los 55 mil estaba tan atrasado en su cumplimiento. Yo creí que quedaban gente, como en todo este país, que no sé nada, hay una cantidad de irregularidades, que iba a quedar gente suelta, por ahí perdida, que no aparece. Pero es que la gran mayoría, el 90%, no ha podido resolver. No ha podido resolver, y además de eso, hay otro elemento. Para la transcripción, se supone que no tienen que pedirle nada. Nada. Pues algunas personas, no es una cuestión generalizada, pero algunas personas, están teniendo que hacer el mismo proceso que antes de que la ley existiera. Le piden fotografía de los papás, le piden el documento de los papás, le piden documento de los hermanos. Tienen que venir, los remiten a la oficina de Santo Domingo. Es decir, que algunos tienen que hacer el mismo proceso para obtener la validación de sus documentos. Bueno, vamos a agradecer, señores, vamos a agradecer la compañía esta mañana de Natanael Santana, quien es abogado del Centro Bonó, Noemí Méndez, abogada del Movimiento Reconocido, y de Manuel D'André de la Red, ya vio, D'André era el ex esposo de la luchadora Sonia Pierre, Con quien tuvo, ¿cuántos son? Cuatro. Cuatro hijos. Ya ustedes han visto que ahora Manuel ha perdido su derecho a renovar su pasaporte después de 31 años con pasaporte, y después de 50 y ¿cuántos años de edad? 55. 55 años de haber sido declarado como ciudadano dominicano. Todavía, a pesar de que la ley 169.14 tiene ya 17 meses de promulgar, no, 17, sí, 17. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias. Bueno, disfruto. Gracias. Agradecemos la presencia del señor Cristian Mejía Gómez, que es presidente de Mapas GAR, S.A., y de la Fundación Dominicana Museo del Mapa Incorporado. Con él vamos a tratar un tema muy interesante, que es la producción de mapas de diferentes tipos en República Dominicana y su importancia. Señor Cristian, Mapas GAR hace tiempo que está produciendo diferentes tipos de mapas en el país y que ha tenido una gran acogida por su importancia. Antes de Mapas GAR, ¿qué había y quién hacía mapas? Sí, fíjate, la historia de la cartografía nacional fue otorgada al Instituto Geográfico Universitario. Universitario. Que con el movimiento y la revolución quedó en manos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el 1983-84, cuando estaban trabajándose con el asunto de los satélites, con fines militares, a la razón el gobierno de Salvador Jorge Blanco se crea el Instituto Cartográfico Militar, mediante un decreto para actualizar las hojas topográficas 1 a 50 militares, que viene a ser como la actualización para poder entrar a lo que se llama el World Charting, O sea, estandarizar todas las hojas topográficas a nivel mundial porque los satélites necesitaban, cuando cruzaran la geografía, que las hojas estuvieran estandarizadas a los nuevos requerimientos. Entonces, esa parte de los satélites, fíjense que en 1984 a la sazón Reagan están con un proyecto militar que era controlar todo el movimiento habido y por haber, mediante 28 satélites dispuestos en diferentes situaciones. A finales, después de la caída del muro, eso se le da un uso civil a la parte que los civiles pueden usar, que entonces ahí entra, fíjense que después del muro puede mapasgar, desarrollarse ya, porque los controles de la cartografía ya no es, los militares no controlan la situación, sino que la parte civil comienza el desarrollo. ¿En qué año surge mapasgar y en estos años cómo ha cambiado? En 1982. El uso de la tecnología, porque usted hablaba de una época donde el acceso, por ejemplo, a un computador era muy limitado y ni hablar del acceso a un teléfono móvil, es decir, usted ha podido seguir ofertando un servicio, un área vital para el desarrollo. Exacto. Fíjate, nosotros entramos cuando se usaba la fotografía aérea, que tenía un sellito que decía uso militar, le ponían un sellito y usted tenía que decir lo que usted iba a hacer con esa fotografía. Hoy día uno, si uno se lleva con la tecnología y sube en la ola de la tecnología, uno puede, mediante un GPS que captura punto y hace el track, que lo lleva a la computadora y entonces actualiza de una forma rápida, los software ya se conectan con el Google. Ahora la tecnología se llama localización inteligente, ¿sí? Donde usted puede, el mapa ya se hace por capas o por ledger. Nosotros tenemos, por ejemplo, todos los mapas que hemos dibujado, los tenemos en una plataforma, una plataforma inteligente en una computadora que puede ser manejada en internet o en servidores. Oiga, oiga, ¿cómo usted puede tener 10 compañías con 10 computadoras en diferentes sitios del mundo y usted entra al mismo mapa? ¿Qué tipo de mapa ustedes producen y para qué público? Exactamente. Sí, fíjate, a la sazón del presidente que ha aportado el desarrollo del 4%, como nosotros tenemos varios creativos que hay que buscarle qué hacer, nosotros le pusimos los mapas escolares y las láminas murales escolares, porque las escuelas están ávidas. Sí. Vienen de los países México, España, Argentina, vienen algunas láminas en cartón y nosotros creamos, en el mismo formato del mapa, el mural gigante que coge la mitad de la pizarra con su estuche, y nosotros, como hay dinero en las escuelas, ellos ya compran el material. Esas láminas soportan la clase del profesor. Ahí vemos algunas láminas, esas láminas... Eso se refiere al asunto sexual, la educación sexual. Vamos a seguir pasando para ver si encontramos... Pero, ¿qué tipos de mapas, o por lo menos, primero, qué tipo de mapa ustedes producen y orientado hacia qué público? Originalmente nosotros comenzamos con el mapa empresarial. O sea, cada empresa comienza en el Gran Santo Domingo a desarrollar su trabajo empresarial. Necesita ruta de venta, necesita zonificar los vendedores. Es fundamental que ellos se organicen mediante un mapa urbano de la ciudad. Luego para Santiago, luego para la Romana, y así sucesivamente. Porque el mapa es con fines de estrategia y control de territorio. De luego, viene el desarrollo turístico. Hay que hacer mapa turístico para el soporte del visitante, que tenga un hotel, que tenga un resort. Necesita... A veces el turista dice, espérate, déjame ver, porque yo necesito moverme o alquilo un carro turístico. Voy para la ciudad colonial, voy para... Y se mueve. Entonces el mapa turístico, que es el popular que ustedes tienen... Luego, así sucesivamente, hay profesionales que se acercan a nosotros y nosotros generamos cualquier tipo de mapa. Yo leí por ahí la información que me llamó la atención y quiero que nos explique. Mapas personalizados. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el mapa personalizado es... Teleantía quiere hacer un estudio de un barrio, pasar una encuesta, y nosotros, ustedes llevan ese material, captura, por ejemplo, con GPS, los puntos que ustedes quieren, se ubican en el mapa, se le pone el logo de la empresa, ese mapa puede subir a internet, puede presentarse en PowerPoint, se puede imprimir. Pero es fundamentalmente para... Un interés particular. Un interés particular. Por ejemplo, vamos a suponer la gente de visión mundial. Ellos quieren ubicar todos los niños que ellos patrocinan. Nosotros enviamos una unidad GPS con una laptop y va ubicando cada niño. Tiene una posición geográfica. O tiene un callejóncito, o tiene una carreterita y tiene un nombre. Usted citó a una organización de la sociedad civil que trabaja el tema de la niñez. ¿Hay otras organizaciones que han hecho uso de mapas GAR para justamente poder localizar geográficamente la población beneficiaria? Por ejemplo, nosotros le hicimos un mapa a la arquidiócesis de Santo Domingo. La división de todas las parroquias. Son territorios. En ese momento habían 189 parroquias en el Gran Santo Domingo y la provincia de Monteplata. Entonces, ellos se pusieron de acuerdo con los territorios, porque los párracos cuidan su territorio, cuidan sus ovejas. Se determinan mediante sus estudios los territorios y se determina cada mapa para cada parroquia. ¿Y relaciones con la Oficina Nacional de Estadística, por ejemplo? ¿O de censo? Por ejemplo, Estadística es una oficina del gobierno y ellos tienen que ofrecer. Hoy es la nueva modalidad de los mapas. Los mapas están en la nube. Sí. El censo, ellos tienen que subir todos los mapas a la nube para que la gente tenga libre acceso a esa información, porque ese es un producto que la nación pagó más de 500 millones de pesos para esa cartografía censal. Educación tiene en la nube toda la ubicación de las escuelas. Entonces, el mapa de la captura esa información la guarda y usted me dice, yo quiero un mapa con la ubicación de todas las escuelas del municipio de Vallaguana. Nosotros vamos a la referencia de que capturamos y lo guardamos porque de repente puede darse caso que la institución no pueda sostener esa información en la nube porque la nube necesita una retroalimentación. Pero ahora que usted dice eso, me surge la pregunta con el 4% en educación se ha presentado un grave problema y es que no se localizan terrenos para construir la escuela. Ahí no se podría hacer un trabajo de localización de los terrenos de instituciones públicas que podrían los municipios auxiliarse para saber... Y dar la información. Ahí hay una parte epinosa y que mueve a comisión. O sea que esa es la parte que han denunciado ciertos sectores que el terreno sale en 3 millones y sale en tantos millones. ¿Tú entiendes? Entonces estos políticos de ahora ellos no saben lo que es la declaración de de utilidad pública. Eso se usaba en los tiempos del glorioso Balagueras. Balagueras. que decía ahí es que va la escuela se declara de utilidad pública se pagan esos terrenos a los que lo ocupan y la escuela va a... Eso sí se sabe. Pero el pará ocupado mapas GAR puede decir en la provincia de Santiago las ubicaciones posibles de centros educativos son estos y determinar si es privado o público o público puede es una parte acuérdate que el sistema de tenencia de tierra es una parte como muy engorrosa nebulosa nebulosa fíjate que que se pagaron dos proyectos de 50 y 60 millones de dólares para la nueva jurisdicción inmobiliaria así es y eso entonces eso hay un resumen de de los mapas ellos le dicen resumen histórico y y la nueva y la resultante lo histórico eran las parcelas anteriores y la resultante es la nueva titulación que sale el título y para usted conseguir esa información eso es un misterio una cosa que si usted no es amigo de algún agrimenzo pero yo he ido a la jurisdicción inmobiliaria a localizar planos de por ejemplo del residencial donde yo vivo y el sistema está muy organizado y uno puede acceder a a la información geográfica inclusive con el auxilio de un instructor si te dan nosotros la plataforma de nosotros trabaja excelentemente bien con ese material te voy a poner un caso de repente juan pérez tiene una finca en vallaguana y tiene miles de tareas y miles de cabezas de ganado pero los hijos están fuera y cuando él muere los hijos oye mi papá bregando con esa vaca y los muchachos cogen el asunto de la producción en el campo con tanto mosquitos y les cogen odio se muere el papá y entonces la gente se coge la tierra los hijos no saben donde está la tierra y entonces dame el número de la parcela y dame el croquis cuando nosotros cogemos la plataforma y encendemos toda la parcela histórica la encendemos de una vez aparece el número de la parcela la colindante los ríos la cañada todo aparece un televidente que le esté viendo que encontraría si visita porque en la fundación dominicana museo del mapa hay un museo si ese es un proyecto ese es un proyecto que está esperando la bendición del presidente de la república porque nosotros teníamos una ocupación de de 25 mil metros en la autopista que da pasamana ahí frente al parador vellamal donde se vende una carnita asada y si me la han no la han llenado de ranchito la la invasión y cosas o sea la la tenía el museo tenía un muro para un museo para aire libre con una educación de los árboles con la ecología pero el proyecto se ha quedado no tiene la protección del estado dominicano tú ves entonces que espera la persona que nosotros le resolvemos cualquier tipo de mapa nosotros hemos soltado la arquitectura y nos hemos dedicado tú ves cuando uno lleva como una una euforia para una cosa que todo lo que ve en función del mapa entonces ahora el mapa con esa localización inteligente si tú haces y pones el término en inglés location intelligent eso te da todo lo que se puede hacer con con los mapas a nivel de una plataforma digital en internet tú ves el asunto de 911 que la gente chotea a 911 mira el sistema androide cuando tú llamas en el sistema androide te presenta el mapa de donde el chico llamó te presenta los nombres de los barrios y los nombres de las calles que tú no tienes que preguntarle de donde me llaman yo tengo aquí en mi poder un celular Nokia que nosotros a la Sazón le vendimos una aplicación para celulares y cuando tú le das un clic él te presenta los barrios de donde la persona está llamando y le das otro clic te presenta las calles bueno si tuviéramos por ejemplo numeración de casa también te presentara la numeración de casa bueno pues con estas informaciones vamos a agradecerle al arquitecto Cristian Mejía Gómez que se ha dedicado con pasión a producir mapas para República Dominicana no solamente para las empresas y el turismo sino también para el desarrollo de la tecnología que permita que el ciudadano cada día más pueda conocer su territorio y lo que es su patrimonio muchas gracias felicitaciones y esperamos que la Fundación Museo del Mapa sea una realidad gracias por recibirme nosotros seguimos en pie de lucha por poder habilitar el Museo del Mapa y la ecología es un sueño para uno seguir en lo que hacer de lo que le gusta bueno de acuerdo mucho éxito gracias